Las bandas de la sierra en un ranchito apartado Ha pasado una tragedia, siento pena recordarlo Por las causas de una tierra Los jóvenes se mataron Un guardo cobarde venía muy contento junto a baile El animal presentía que se apresaba algo malo Ricardo sobre su silla Trataba de controlarlo A la mitad del camino, Lazaro rey en lo encuentro Andaba buscando rico Para arreglar nuestras cuentas Porque sabrás que conmigo No anda el miedo ni las vueltas Música Voy a tener que enfrentarme Música Lazaro descendo El disparo en la cabeza Música Pregándole con certeza Música Música No se cansan de llorar Música Música No los volverán a ver Música 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 Música